Se está desarrollando la obra, nosotros no la paramos nunca, como ya lo ha hecho público. Nosotros continuamos, está el Codrón Cuneta en plena ejecución. Por supuesto, los fondos que han ingresado, que nosotros estamos de más agradecidos, que es lo que estábamos esperando, nos va a permitir cubrir lo que ya hemos pagado y por supuesto, seguir en la ejecución de cada uno de los proyectos que tienen que ver fundamentalmente ahora con la obra de Codrón Cuneta, que son 70 cuadras. Es una obra sumamente importante para el barrio obrero, que era esperado durante mucho tiempo, a lo que ya se ha hecho, agua, cloaca, lo que tiene que ver con la intervención en el SUM, en el centro comunitario, allí en el SIC, con la ampliación de las aulas, con mejoras importantes, la luminaria pública, es decir, una transformación importante. Así que seguimos trabajando y por supuesto, en conjunto con el gobierno provincial y con la NACIO. ¿Y fondos del cordón Cuneta, otra preocupación que son 35 millones aproximadamente? No, todavía no ha llegado, estamos a la espera. Yo confío, como lo dije también semanas atrás, que el presidente va a cumplir con ese compromiso, como también estamos trabajando y tenemos mucha expectativa que se va a cumplir con el compromiso de las 200 cuadras de pavimento, que fue ratificado el año pasado por el ministro del Interior aquí en la ciudad, porque sin duda, yo cuando recorro habitualmente, como lo hago en cada una de las obras, nosotros hemos hecho ya más de 200 cuadras de cordón Cuneta, siempre está el pedido de aquel pasaje, aquella cuadra que no llegó porque no estaba planificada en la ordenanza y entonces, por supuesto, nosotros en la medida que sigamos contando con el apoyo de lo que se comprometieron a hacer, vamos a poder llegar incluso también con la pavimentación de muchas de esas cuadras que ya se ha hecho el cordón Cuneta y que sería seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos, porque el cordón Cuneta mejora el escurrimiento del agua, pero también mejora la posibilidad de que en el futuro pueda tener un pavimento, de que aquellas arterias que durante mucho tiempo fueron desagües naturales, y me refiero a la calle Uruguay que ya hemos pavimentado, a la calle Brasil que ya hemos pavimentado y algunas otras que tenemos que hacerlo, mejora la calidad de vida de la gente. Pero también estamos con las obras que tienen que ver con el agua en la ciudad. La semana pasada ustedes fueron testigos que se culminó en uno de los últimos barrios que hacía más de 40 años que estaba esperando el agua corriente, estamos hablando del barrio Trulala, son obras importantes, trascendentes, y vamos a seguir con las cloacas, junto con la provincia vamos a avanzar en la última etapa de cloacas en el barrio Alverde, muy esperado por los vecinos durante muchísimos años. Por eso todo tiene un desarrollo, una organización y una lógica que no vamos a detener y que sabemos que en algún momento los fondos nacionales tal cual fueron comprometidos van a llegar para seguir cumpliendo y seguir avanzando.